Bueno, vamos al lío, que me estoy descentrando. Lo primero de todo, vamos a ir casi a la par con el sofrito que con la masa, pero vamos a empezar con la masa. Que el secreto, una vez más, one more time, está en la masa. Cogemos por aquí 150 gramos, ahí está, de harina panificable. ¿Qué es la harina panificable? Aquella con la que te sale bien el pan. No es ni la de fuerza, ni la floja, ni la de repostería. Es aquella cuyas características hacen que te salga bien el pan. Entonces, yo utilizo la 00, que hay en muchos supermercados ya y que podéis adquirir o en tiendas de granel y que es la que usan los italianos principalmente para hacer la masa de pizza. Si no encontráis, vais a vuestra panadería y pedís harina con la que ellos hacen el pan. Y con esa harina te va a salir bien, porque esa sí que es harina panificable 100% seguro, porque es con la que ellos hacen el pan. 100 gramos de harina de maíz, insisto, en los paquetes de fécula de maíz te pone harina fina de maíz, pero eso es almidón, no es una harina para amasar. Entonces, esto es harina de maíz precocida y es la que usan, por ejemplo, todos los latinos para hacer las tortillas, las arepas, las pupusas y toda esa variedad de ingredientes maravillosos de tortas de masas planas, cuyo protagonista es la harina de maíz. Ponemos también por aquí azúcar y sal. Me gusta el toquecito del azúcar, aunque es completamente opcional. Y luego ponemos por acá. Este aceite se me antoja corto para una coca. Vamos a poner bastante más. Ahí está. Y ponemos un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. Y por aquí, vamos a apartar esto para que lo veáis, tenemos como siempre jarrita de cristal, desmenuzamos la levadura y la disolvemos en el agua. Jugada que nunca falla y que repito hasta la saciedad. Soy canso, pero es por vuestro bien, hijos míos. Si estamos en invierno, el agua del tiempo. Si estamos en verano, un sol abrasador, que cada vez por desgracia es ya más abrasador, pues entonces el agua la sacamos de la nevera y la hacemos fría. Porque se trata de amasar sin fermentar en un primer momento. Si tú ya metes el agua a una temperatura determinada de 25-26 grados, la levadura a 25-26 grados es feliz. Se empieza a multiplicar y empiezas a fermentar sin haber amasado, sin haber desarrollado el gluten. Entonces, por ahí vamos a tirar, ¿vale? Esta agua está fresquita, porque estamos ahora, pues creo que ya ha salido un día calorcito y hace aquí calor. Entonces, yo lo noto y decido poner agua fresca. Si estás en una cocina con un aire acondicionado, esto es que está, vamos, como en Siberia, pues ya sabes lo que tienes que hacer, agua del tiempo. Mezclamos por aquí y hacemos lo siguiente. Agua, 240 gramos y el aceite de oliva, un buen chorretón. Y esta primera parte, me gusta hacerla con cuchara, piano, piano, tranquilamente, y sujetando con una mano el cuenco y con la otra amasas. Luego ya meteremos la manica. Pero nuestro objetivo ahora, de momento, no es amasar, es simplemente ver que no quede ni una pizca de harina seca. Simplemente eso. Y en cuanto veas que no hay harina seca, le daremos un repósico. Así que vamos dándole caña. Y una vez que ya con la cuchara cueste un poquito menos, de agua está muy bien, ¿eh? La textura de la masa. ¿Cómo lo sé? Y diréis, oye, pues nos has dicho 240 gramos, pero que puede variar. ¿Cómo lo sabremos nosotros? Pues quizá la primera vez te cueste un poquito más, pero la segunda sabrás que la masa está manejable o que está de la manera que queremos. Veis, y una vez que ya no tenemos nada de harina seca, pues lo que hacemos es poner un plato o papel film o lo que quieras, el caso es que no se seque la masa, y dejamos aquí con la autólisis unos 25 minutos, autólisis, yo por si acaso repito, proceso por el cual la masa se autoamasa. Es decir, que dentro de 25 minutos eso estará mucho más relajado y podremos darle forma. Ahí quedará una masa lisa y lisa, ahí bien, Mónica. Y mientras tanto, vamos con nuestro sofrito sandunguero de tomate. Vamos a hacer un sofrito muy espeso. Vamos a hacerlo... Las masas sufren con las cosas líneas, entonces si hacemos una salsa líquida, si ponemos todo eso encima de la coca, va a sufrir bastante. Entonces, laminamos los ajos lo más finitos que podamos. Muy bien. Y vamos laminando abundante ajo. Esto es al gusto, pero a mí en el sofrito de tomate ponerle como media docena de ajos a 500 gramos de tomate me parece que es bien. Porque soy muy de ajo. Soy muy pro ajo, con todas sus propiedades, con todo su saborazo, y además si está cocinado. Cierto es que cuando está crudo lo paso un poco mal, y la persona que está a mi lado también un poquito, porque soy de repetición con el ajo, pero, pero, si está cocinado, me puedo echar al cuerpo lo que haga falta. Laminamos los ajicos bien finos y vamos al lío de aceite de oliva virgen extra. Estamos haciendo un sofrito clásico de tomate con su ajo, con su cebollica, con sus hierbas de campo, y con su aceite de oliva virgen extra, como no podía ser de otra manera. Una cosa de la que pecamos a veces, cuando hacemos un tomate frito, un sofrito de tomate, pues oye, somos de ponerle poco aceite. Luego, para otras cosas, tiramos ahí aceite sin control. Pero, para esto hay que ser generosos con el aceite. Hay mucho tomate y tiene que estar jugoso. Así que ponemos un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra, en este caso, variedad arbequina, con su olor a frutado y su sabor suave y agradable. Le vamos a poner también las hiervecicas que vayan soltando sus aromas. Mira, laurel, como no, un sofrito de tomate sin laurel. Es, pues eso, un jardín sin flores, lo mismo. Dos hojitas de laurel y una rama, madre mía, generosa, de romerito. Luego nos tenemos que acordar de quitarla, eso sí, que si te sale ya no mola tanto. Limpiamos la tabla, por aquí. Tenemos preparada también, por si el ajo se nos va a cuenca o al pedrete, antes de eso, tiramos la cebolla encima para apagar el incendio. Además, esto sucede rápidamente, así que no quiero descentrarme mucho. Me echáis una manica y me avisáis si eso, ¿vale? Por aquí, mira, me voy a poner aquí enfrente y así no hay problema. Mientras tanto, el tomatico. Como llevo la mano limpia, rompo el tomate, a ver si no me escupe, que a veces queda muy cómico, porque a veces te escupe en la cara el tomate. Entonces, primero, hinco un dedo para... Es una burbuja llena de líquido, es un bubalú de tomate esto. Así que rompo un poquito el tomate y así ya no me escupe. Y una vez que lo he hecho, meto las manos y me relajo. Mira, un poquito escupe, pero he escupido para allá. Y al aceite también, cuidadín. Y voy rompiendo el tomate. ¿Por qué no hago esto con una batidora, con un cuchillo? Lo primero, porque no disfrutas tanto. Y lo segundo, porque es como la lechuga. Cuando tú coges la lechuga, pongo la cebolla, que esto se iba ya, y bajo el fuego. Cuando tú pones la lechuga cortada con cuchillo, a que no mola tanto. A que cortada con la mano, que es un corte mucho más natural, está mucho más chulo. Pues esto es exactamente lo mismo. Pochamos la cebolla, agregamos el tomate y reducimos hasta que quede espeso, espeso, espeso. Casi como un pate untable. Esa es la clave. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con esos vapores, con esos efluvios. El ajo in the limit, pero es perfecto. Está tostadito, es que ahora mismo te lo podrías comer y eso sería un manjar. Vertemos el tomate de golpe con su jugo y que reduzca. No tenemos ninguna prisa, porque tenemos que hacer la masa de cuca mientras tanto, con lo cual tenemos tiempo. Y también otro consejo, el día que hagas este sofrito, en vez de hacer una lata como estamos haciendo nosotros para la receta, te puedes hacer 17. Cuesta lo mismo, básicamente. Y tienes sofrito de tomate para alegrarte la vida durante meses o durante días, depende del ritmo que lleves. Platos de pasta, pescadito a la plancha, la alegras con esto. Tus bocadillos, que este sofrito en frío es una auténtica maravilla. Un bocadillo de atún en escabeche, se me está haciendo la boca agua. Le pones este sofrito, le pones encima unas lascas de ventresca, de bonito. Y hoy, hoy, Dios mío, si suelo imaginármelo. Y un poquito de mayonesa también por arriba. Ahí lo dejo. Mientras hacíamos eso, bueno, vamos a poner un poquito de sal y luego al final rectificamos de azúcar, ¿vale? Que la acidez del tomate de lata la eliminaremos, ya lo diré, con un poquito de azúcar. Y mientras tanto, han pasado 25 minutos y aquí tenemos la masa que se autoamasa. Como todas, cuando las dejas con reposo. Vamos a coger por aquí y vamos a darle un golpecito de amasado. Pero ya veis, ¿eh? Me voy a poner por aquí que estoy más cómodo. Que si no, meneo toda la tabla. Vamos trabajando tal que así. No queremos amasar tampoco demasiado. Simplemente es dejar una masa un poquito más lisa y un poquito más suave. Eso es una canción, ¿no? Y un poquito más duro. Sí, es cierto, es una canción del verano. Terrible, por otra parte. Ponemos por acá. Y una vez que hemos formado una bolica, se cuartea un poco porque lleva harina de maíz. Pero no os preocupéis que al final el resultado os garantizo que va a quedar muy esponjoso y crujiente también a la vez. Bueno, esto lo dejamos fermentando. Y ahora sí necesitamos una fermentación de una hora. De aquí sacaremos dos bolas de masa. Cuando fermente va a crecer bastante y sacaremos dos bolas de masa. Entonces, en esta primera fermentación que hacemos con la masa en bloque, vamos a dejar por aquí tranquilamente. Durante una hora. Hace calorcito en la cocina, así que creo que una hora será suficiente. Si tú ves que ha doblado el tamaño en 40 minutos, pues en 40 minutos. Hay que vigilar la masa. Hay que echarle un ojico de vez en cuando. Hay que cuidarla y hay que quererla. Ya la tenemos fermentada. Qué gustico da. Golpear la masa fermentada. Darle así palmetazos. Vamos por acá. Vamos a dividir en dos. Ha doblado el tamaño y de hecho cuando la coges está llena de aire. Se nota a simple vista o a simple peso, mejor dicho. Cortamos y vamos a sacar de aquí masa para dos cocas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, mirad, ya tiene cierto toque de gas. Y ahora lo que hacemos es desgasificarla y plegamos sobre sí misma. Podemos hacerlo así, envolviendo tal que así, así y así. Y luego giramos, intentamos darle tensión un poquito. Así mismo y la tenemos lista, ¿vale? Con esto sería suficiente. Ponemos en un cuenco un poquito de aceite de oliva virgen extra, de nuevo, one more time, para que no se nos pegue y esté ya más pequeñito. Y ponemos por aquí y dejamos ahora fermentar. Y ahora os diremos el tiempo de fermentación. Repetimos la jugada, en cualquier caso. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Cogemos y vamos plegando esquinas. Doblamos y esta esquina para adentro, esta para adentro, esta para adentro. Es un poco una masa más quebradiza, puesto que lleva harina de maíz y es inevitable, pero aún así sale muy bien, seguro. Cogemos, otra vez le damos tensión a la masa y la tenemos lista. Una vez que notes que esto está bien prieto y bien duro y la hemos desgasificado, repetimos la jugada. Ponemos por acá y una vez más. Tenemos dos opciones para fermentarla. Si somos unos ansias o no nos hemos acordado, volvemos a dejar hasta que doble el tamaño, que van a ser unas dos horitas a temperatura ambiente. Dos horitas será suficiente. Si es invierno, quizás sean tres. En cambio, en cambio, si no tenemos prisa, mejor que nos llevemos esto al frigo y lo tengamos ahí aproximadamente 24 horas a 48. Más o menos ahí andaría. Y tendremos una masa mucho más digestible, mucho más fina y mucho más rica también. No es con masa madre, pero casi, casi. Y por aquí, mientras tanto, mirad qué longanizeta. Una longanizeta que viene de graus. Esto es una auténtica maravilla. Y lo que vamos a hacer con ella son peloticas de felicidad. Podéis despelletarlas si queréis. Esta está bastante tierna y si está tierna, si está ya más secota, que también está riquísima, un poco más difícil hacer esto. Pero si está tan tierna como esta, podemos hacer peloticas de felicidad y yo voy a ir dorándolas ya. Cogemos una sartén, ponemos un fuego sandunguero y las vamos a ir tostando. ¿Para qué? Lo primero para conseguir el doradito maravilloso que diréis, ¿y por qué no la pones encima de la coca en el horno? Porque entonces soltaría toda la grasaza, toda esa grasita morales en la coca. Y lo que queremos precisamente es lo mejor de la longaniza. Su sabor y su toquecito crujiente sin nada de grasa. Bueno, sin nada. A ver, tampoco voy a mentir, ¿eh? Esto light no es. Pero por lo menos con un 50% menos de grasa. Y eso no es baladí que te vi. Así que vamos tostandolas en la sartén. ¡Ay, se me olvidó una cosa importante! Mirad el sofrítico de tomate. Concentrado al máximo, con el puntito de azúcar al final que le hemos puesto. Y tiene que ir a parar la masa fría, o sea que lo tenemos en un cuenco. Dejadme que la masa fermente, que tenemos una preparada por supuesto, que somos muy cucos. Y volvemos montando la coca. Y montando la mundial. Monodosis contra el estado bajo de ánimo. Os lo garantizo, estas longanizetas. Vamos dejando que se churrusquen a fuego medio. Chinachana, no pongáis a fuego muy fuerte. Mejor poquito a poco porque así liberan toda la grasa y se quedan más uniformemente doradas. Y mientras tanto, tenemos aquí una de las bolas ya fermentadas. Mirad que ha doblado el tamaño y ya la tenemos lista. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta con un poco de harina de maíz, que le va a dar un toque todavía más crujiente a la masa. Y sabor también, me gusta mucho la harina de maíz, integrar en masas de pan. Y dejamos que caiga, así ayudamos un poquito, y cae por el lado más feo. Menos bonito, mejor dicho. Ponemos también un poco de harina por acá. Y lo que hacemos ahora, pues mira, sin que sirva de precedente, podemos hacerlo así. Podemos estirar para afuera, sin cantos como la pizza, pero ya puestos. Pues oye, por una vez que podemos usar el rodillo tranquilamente, vamos a meterle caña a esto. Y hacemos tal que así, de arriba a abajo. Del centro adentro, parece esto que vaya a brindar. Perfecto. Y si notamos que se adhiere un poquito, repartimos un poco más de harina, le damos por arriba y le damos por abajo. Muy bien. El grosor, bueno, pues no tiene que ser tampoco muy fino, pero tenemos que dejarlo más finito de lo que sería una pizza. Yo creo que este grosor está bastante guay. Lo tenemos perfecto. Y ahora, cogemos aceite de oliva virgen extra. Ponemos por aquí un chorretón generoso. Yo creo que es una de las principales características de la coca también. Ponemos también, a ver con qué arma me pertrecho, con esta de acá. Con el cebollero más auténtico. Y vamos a cortar unos haricos de cebolla, que me encantan on the top. Aunque la salsa lleva mucha cebolla. Me gusta ponerlo por arriba. Hay pocas cosas más buenas que una cebollita churruscada. Ahora, cogemos también y ahora vamos dándole caña a esto con los dedos, así. Hacemos unos hoyuelos maravillosos, que van a recoger toda la salsica, van a darle una textura muy característica. Van a recoger también, pues, balsitas de aceite de oliva. Lo vendo bien, ¿no? Y vamos dándole caña. Y una vez que tenemos esto, perfecto, lo que vamos a hacer es irle colocando el resto de los ingredientes. Entonces, ponemos por acá nuestro sofrito sandinguero de tomate. Esto es. Untando todo generosamente. Muy bien. Tal que así. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer el traslado, que se me ha olvidado un poco, ya que soy burro y zoquete. Se hace, mira, un cuchillico, decisión, una, dos y tres, y lo ponemos por aquí. Y le volvemos a dar forma. Ya está. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Por si alguna de eso os pasa, yo lo he hecho para que lo veáis, ¿eh? No os preocupéis. O sea, esto estaba todo medidito. Lo tenemos. Repartimos de nuevo la cebollica. Esto es lo mejor de lo mejor. Aros de cebolla por acá. Mira qué cosa más rica. Porque esto va a coger todo el churrusque en la parte de arriba. Y lo que os decía, no sé yo en cosas mías, pero a mí, si pones en una brasa verduricas, voy a ir directo a por la cebolla sí o sí. Lo que más me gusta. Así que, en la mayoría de las cocas que hago de las pizzas, pues nunca faltan unos aritos de cebolla churruscaos. A continuación, albahaca troceamos un poquito. Luego pondremos en fresco también. Un poquito de albahaca también le va a sentar de maravilla. Y como siempre que la gente me dice, ¿por qué dices albahaca? Pues porque lleva H intercalada y hay que pronunciarlo así. Albahaca, no albahaca. Ponemos por acá y le damos unos toquecicos. Uy, esta que se me queda. Ahora, rematamos la jugada con toque extra de aceite de oliva virgen extra, vargala rumbundambian y lo tenemos listo. ¿Y ahora cómo nos vamos? ¿La has vuelto a liar, Iranzo? No, está todo calculado. Tenemos una bandejica en el horno. A 250 grados va esta coca. Temperatura sandunguera. En la siguiente que hay frutos secos ya seremos más cuidadosos. Pero en esta necesitamos aquí rock and roll. Voy a dejar el horno abierto y así luego no lo tengo que abrir. Y rápidamente, con decisión, ponemos a ras la bandeja con el papel de horno y con nuestra coca. Nos vamos al horno. 250 grados. Y dejamos que esto se torre un poquito. Me da el culo en 10 minutos y lo tenemos listo. Mirad qué cosa más bonita. Oh, cómo se desliza. Y aún vamos a ir más allá. ¡Fuera papel! Vamos a poner, qué violencia. ¿A qué viene a cuento? Vamos a poner las bolitas de longaniza, que aún están calenticas y que se van a terminar de templar. Solo con el calor que sube de ahí de la coca se van a terminar de templar. Ponemos estas maravillas repartidas por toda la coca. Cosa más rica, ¿eh? Vaya aspecto que tiene. ¡Viva el sofrito de tomate! Ponemos por acá y ahora rematamos la jugada. Yo si hay longaniza no puedo evitarlo. Y con muchas otras cosas tampoco. Pero sobre todo, si hay longaniza, el cuerpo me pide mostaza. Así que un puntito de mostaza americana encima de cada pelotita de felicidad. Y ya teníamos la albahaca cocinada. Ahora nos toca la albahaca fresca. Lo conseguimos. Solo hacía falta un poco de longanización. Qué malo, terrible. Para conseguir nuestra maravillosa coca con sofrito de tomate y unas pelotitas de longaniza churruscadas y maravillosas. ¿Qué os parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!